El dominical de Panamericana llegó a Cuelap en la reapertura de las telecabinas luego de tres meses de su cierre. Iniciamos nuestra ruta en la provincia de Luya a tan solo 45 minutos de la ciudad de Chachapoyas, lugar donde se encuentra la estación de embarque de las telecabinas de Cuelap. En este punto y luego de cumplir con los protocolos sanitarios, accederemos a la estación pasando el check-in respectivo y abordaremos un bus provisto por la concesionaria que nos conducirá hasta el andén de salida. Una vez en la estación de salida y después de unas breves indicaciones de seguridad, abordaremos nuestra telecabina. El trayecto por cable se inicia a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar, recorriendo una distancia de 4.000 kilómetros hasta casi alcanzar los 3.000 metros sobre el nivel del mar. El andén de llegada se ubica en el poblado de La Malca, punto más cercano al complejo arqueológico. Aquí podemos visitar el centro de interpretación, lugar donde conocerán a detalle sobre Cuelap y su importancia sobre la cultura Chachapoyas. Ya estamos listos para el trayecto final, pueden hacerlo a pie o si gustan a caballo, sin importar la elección, disfrutarás del aire fresco y los bellos paisajes del valle. Al final del recorrido, nos espera la impresionante joya arquitectónica de la Amazonía y orgullo de los chachapoyanos, los responsables de la construcción de esta enigmática ciudad. Aquí también podrás visitar una réplica de una de las casas circulares características de la ciudadela que habitaban los chachapoyas. Pueden observar con las puertas y podemos pasar a conocer cómo vivieron ellos en ese entonces. Bien, ahora vamos a conocer cómo es que vivían los antiguos chachapoyas en estas casas circulares. En esta parte, que comúnmente nosotros los llamamos la tuchpa o el pogón, podemos observar ahí está ardiendo su leñita, hirviendo el agua. El batán es una piedra plana, encima otra piedra redonda. ¿Con qué finalidad de chancar los productos? El maíz, por ejemplo, utilizaban esta técnica. Lo utilizaban para hacer sus adornos, para hacer sus ritmos religiosos, sus fiestas. Recuerde que con su visita contribuye la reactivación económica del sector turismo y de los habitantes de los poblados que visitamos durante nuestra ruta, visita Cuelap en la región Amazonas. ¡Volvamos en Cuelap!